la maestra francisca ramírez de educación básica específicamente del área de las ciencias de la naturaleza continúa compartiendo su historia con nosotros hablándonos de su amor por su trabajo de esa vocación que la caracteriza y también en este momento especial vamos a hablar específicamente maestra le vamos a contar a la comunidad educativa que nos ve y nos escucha sobre sus proyectos esa razón por la principal por la cual usted está acá destacada no solo dentro del centro educativo sino también hay en bonao todo el mundo habla de esas cosas de esos proyectos que impulsa la maestra francisca cuéntenos maestra bueno uno de esos proyectos es sobre el cambio climático como te había dicho anteriormente cuando inicié lo que mayor me llamó la atención fue el medio ambiente el cuidado del medio ambiente todo eso el cambio climático es una realidad podemos ver zonas donde antes casi no llovía donde hay inundaciones la sequía del cambio climático es algo que provoca demasiados efectos negativos para nuestro medio ambiente y para la población también entonces desde ese proyecto empecé tratando de impactar el lo que es el entorno a mis estudiantes los padres mis compañeros para sensibilizar sobre el cambio climático sus causas sus consecuencias y ese es uno de los proyectos que quiero seguir porque cada año tengo estudiantes diferentes entonces con ese proyecto voy a seguir hasta que dios quiera cómo se desarrolla en detalle el proyecto nuestro primero con conceptos con sensibilización mostrando los efectos causas consecuencias y lo poco que poco mucho que podamos hacer para ayudar a nuestro medio ambiente en este proyecto están incluidos los huertos escolares si ese huerto el huerto escolar de mi centro benito rosario alberto está incluido en el proyecto cómo interactúa con los estudiantes los huertos cómo le ha ido porque es importante decir destacar que qué bueno que nuestros estudiantes en nivel básico están hablando de cambio climático están siendo concienciados en este sentido también en la parte de los huertos que está el ministerio de agricultura apoya es un esfuerzo conjunto del ministerio de agricultura y el ministerio de educación y vemos que a nivel nacional se están desarrollando cómo interactúa usted con ellos en este particular los estudiantes por habla tengo varias secciones y varios grados entonces por habla primero trabajo en el aula conceptos y orientaciones generales sobre el huerto escolar luego vamos al centro a conocerlo a sembrar que les encanta a ellos ya hemos sembrado hortalizas y la emoción que ellos sienten cuando están sembrando es algo indescriptible y cuando están cosechando mucho más la importancia de los huertos de que cuando sembramos al pasar el tiempo vemos el impacto que tiene en nuestra nación en nuestro medio ambiente y para los chicos este trabajo de tiempo están fortaleciendo ahí sus habilidades excelente maestra que bueno saber que usted está impulsando de manera impresionante este proyecto especial tengo acá hemos hablado de su familia maestra mucho y muy queridos sus hijos y amigos compañeros hemos escuchado a sus compañeros de trabajo pero su familia en especial tiene una sorpresita para usted así que prepárese para la que va a ver a continuación mi madre como ya saben es maestra su rol en la casa es maravilloso porque ella sabe cómo poner todo en orden de que en la casa es madre pero también maestra siempre sabe delegar al igual que en la escuela para mí que mi madre sea maestra significa mucha templanza fortaleza y mucha dedicación que siga adelante que siga siendo la ejemplar que siempre ha sido en la casa y que la amo muchísimo y sé que ya lo sabe todo hijo de la profesora francisca ramírez rosoria y la verdad la verdad debo decir lo excelente y lo excelente que ella es allá en la casa que es un trabajo un trabajo complejo un trabajo mira muy difícil ella se encarga prácticamente de todo en la casa hace hace los quehaceres nos ayuda con las tareas siempre que puede siempre que la necesitamos hace todo lo que yo o la gran mayoría de trabajo son gracias a ella que los terminó haciendo la verdad quisiera decirle que lo lamento por fallarle algunas veces y por no siempre se eje lo que lo que ella espera y sé muy bien lo que eso significa que yo también soy un ser humano cometo errores aunque enfrente de una mano me gustaría cometerlos solamente me me gustaría ser un buen hijo sacar buenas calificaciones y en un futuro poder ayudarlo un ejemplo dentro y fuera del hogar un ejemplo en su centro educativo un ejemplo para toda la comunidad para allá en buena mamá tenemos más para más o me emocionada ya la verdad muy buena tarde mi nombre es marta ramírez soy hermana de la profesora francisca ramírez ella es como le digo una persona muy muy excepcional le encanta su ocasión desde niña ella sueño con ser profesora y logró su sueño pero sobre todo es una hermana ejemplar sobre todo hermana hija y madre es una persona excepcional estamos muy orgullosas de todos su cualidad de que ella tiene porque es una persona que es excelente y sobre todo también muy buenas amigas somos como si fuéramos inseparables somos que hermoso escuchamos el retinario de su hermana si me emociona mucho es bueno que las personas le expresen lo que sienten a los demás porque hace falta y más en esta carrera donde para mí es muy bonita pero tiene bastantes retos y muchas veces tenemos la sociedad en contra y esa es sentir que tenemos un lugar y personas que nos quieren es como un oasis no hay lugar como un hogar sí y cuando usted está haciendo ahí querido acogido en el hogar es más fácil llegar a su trabajo también y enfrentar todo lo que viene todos los retos que según vemos usted tiene eso en su casa sí que alegría sentimos maestra así es se lo agradezco hay una dinámica que tenemos preparada para usted es sabido que los docentes tienen siempre sus dinámicas si algo de los de las cosas de los centros educativos que motivan mucho a los chicos son las dinámicas naturales que los docentes a diario llevan para poder romper el hielo de interactuar con los alumnos entonces yo decidí aquí tomar una dinámica para que usted se sienta también acogida y podamos interactuar en este momento yo le voy a ir mencionando cosas voy a hacerle una oración aquí una frase y usted quiero que me responda a las preguntas que haré con lo primero que le llegue a la mente lo que sale de su corazón sin pensarlo mucho bien ya pues vamos a hacerlo atentos allá comunidad educativa mi mayor virtud la paciencia me motiva a despertar cada mañana dios mi libro favorito no permitas que nadie te robe tus sueños mi lugar favorito donde hayan plantas claro que sí un recuerdo que me sube el ánimo como aquí tengo varios recuerdos díganme unos rapidito que un estudiante una vez se acercó a mí me dijo gracias porque por ser como es usted y por enseñarme que hermoso maestra sin duda algunos recuerdos hermosos estar en el aula es fui algo fascinante para mí me encanta poder estar con mis estudiantes guiarlos ver cómo evoluciona cómo crece eso me encanta es pasión verdad que si quiero ser recordada como maestra como usted quiere ser recordada como una persona guía solo una guía quien impulsa quien guíe para que los demás puedan continuar que bueno quiero que mis estudiantes lleguen lejos el límite no es el cielo más allá excelente comunidad educativa que decirles ya han conocido la historia de la maestra francisca ramírez que desde bonao es una lombrera que llega acá a nuestra casa en edumás para que ustedes le conozcan y también le brinden todo su amor cuando se le encuentren en cualquier lugar de esta república dominicana gracias maestra por ser la docente que es por ser un ejemplo no sólo para su familia sino para todo el que está a su alrededor sin duda alguna es una estrella dentro del sistema educativo dominicano que todos deben conocer y aplaudir gracias por estar con nosotros en conoce tus docentes le agradezco a ustedes por invitarme por reconocer mi trabajo porque me sentí me siento fantástica que bueno a gusto sí se nota contentos estamos todos acá en el sec también porque hemos tenido una muy buena jornada junto a ustedes gracias ustedes también gracias por acompañarnos en esta edición de conoce tus docentes ha sido un placer nos reencontramos nueva vez en un próximo capítulo de este su espacio conoce tus docentes en edumás la plataforma educativa y cultural de la república dominicana hasta la próxima